Música ¡Muchas gracias! Señoras, por favor, parece. Bueno, acá estamos, acá estamos, señores. Despidiendo yo, ya nos... ¡Ay! Despidiéndonos. Ya, en el programa del día de hoy, estamos cansados. Muchísimas gracias a todas las que se acercó. Bueno, Lucho, Juan, su... Sí, lamentablemente, que esté Miguel acá. Así no hablamos con Cavito, ¿no? Me parece que hay un grupo de músicos que tuvo un rol muy importante para todos los jóvenes durante la dictadura, que fueron la voz, la actitud, la voz del pueblo, y podíamos poner en ese grupo, seguro que me iba a atacar a alguien, pero a Charly, a David Le Bon, a Alma y Vida, a Piero, a Pedro y Pablo, a... A Gieco. A León Gieco. Un gran número de músicos que fueron la semilla de muchas ideas que nos ayudaron a todos a crecer y a imaginarnos que las cosas podían ser distintas. Y si hoy son distintas, también, en parte, es... Porque ellos expusieron el cuero, la voz y el alma en una época muy difícil. Vamos, un aplauso por esta semilla. Tengo la verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Armado. Muchas gracias por haber venido al programa. Ha sido un placer enorme. También, Armando, querido, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Dejame agradecerle a la legislatura bonaerense de la provincia de Buenos Aires, que nombró de interés provincial el libro El Logo Dorrego. Así que estoy muy agradecido. Ah, muy bien. A través del diputado Carlotto y de Iván Alondero, que es su asesor. Así que quiero agradecerles. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Armando, por haber venido. Nos vamos a quedar escuchando entonces ahora a Miguel Cantilo. Dos temas va a ser Miguel. Mañana nosotros nos vamos a encontrar, como siempre, a las 21 horas, con el programa en este horario, 6, 7, 8. Te escuchamos a vos, estimado Cantilo. Bueno, le voy a cantar una canción nueva, porque en eso estoy. Estoy presentando canciones nuevas. Este es el sábado en el N.D. Ateneo, a las 11 de la noche. Esta es una de ellas. Hay valores que no se respeten, no quiere decir que no haya. Como hay mil estrellas, aún en las noches nubladas. Hay prohombres que no resplandezcan, no quiere decir que no honren al género humano desde algún anónimo orden. Existe la luz aún en penumbras y está la verdad tras la duda. Convive en el mal, con el bien empugna, como con el sol la luna. Resiste el amor cuando el odio abruma y la realidad. La mía o la tuya no es la que nos dan. Miserable y turbia solo hay que buscar en la fuente pura. Hay principios, aun cuando solo parezca que mandan los fines. Como hay arquetipos, aun cuando los tipos dominen. hay valores que no se respeten, no quiere decir que no sigan. Habiendo creyentes que en esos valores que en esos valores se inspiran. Existe la luz aún en penumbras y está la verdad tras la duda. Convive en el mal, con el bien empugna, como con el sol la luna. Resiste el amor cuando el odio abruma y la realidad. La mía, la tuya no es la que nos dan. Miserable y turbia solo hay que buscar en la fuente pura. No es la que nos dan. 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 Bueno, ahora una canción que todo aquel que quiera cantarlo conmigo puede hacerlo. A donde quiera que voy a donde quiera que esté en mi silencio interior yo siempre te encontraré. Tú eres mi nube de paz eres la sombra que da eres la luz que detrás alumbra la inmensidad a donde quiera que voy a donde quiera que esté yo siempre escucho tu voz hablándome para bien tu nombre brilla en la luz el eco lo hace sonar y desde el norte hasta el sur parece todo abarcar a donde quiera que voy a donde quiera que voy a donde quiera que esté en mi silencio mejor yo siempre te encontraré tú eres mi ser superior por alcanzarte yo voy tratando de dar amor por entre el frío de hoy frío de hoy vamos todos a donde quiera que voy 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 que voy a donde quiera que voy que voy a donde quiera que voy a donde quiera que voy